El 10 de octubre, el día pasado, se marcó en la agenda, de manera así como prioritaria, recordar lo que es para nosotros la salud mental y todos los cuidados que haga falta para mantenerla. Sin embargo, parece que pensar en salud mental sigue siendo como estigmatizante. ¿Será tan así? Depende de qué. Vamos a hablar con una especialista, Cecilia Ortiz, neuropsicóloga, que una vez más nos acompaña. Hola, Cecilia. Hola, chicos. Buen día. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ustedes? ¿Cómo están el 10 de octubre? Estar marcando esto de la salud mental. Y te diría que es muy importante, por lo menos para... Porque el 10 de octubre marca, si bien es importante todo el año, ¿no? Pero es una fecha importante para hacernos acordar que la salud mental es parte de nuestra cotidianidad y es parte... A ver, somos una unidad, ¿no? Muchas veces nos preocupa la salud física, pero no nos ocupamos de la salud mental y hay un interjuego muy importante. Entonces, cada año, fíjate que hay una intención, desde la Organización Mundial de la Salud, una intención diferente acerca de, digamos, ese año en qué se va a trabajar. Este año, fundamentalmente, ha sido en la integración de... Y que haya una integración en la atención de salud mental, ¿no? Lo que es, Pat, digo, es la sensación que tengo. ¿No parece lo mismo decir tengo, no sé, una afección en la piel a decir tengo problemas con mi cabeza? Yo, ¿sabes qué? Venía pensando en el auto y digo, uno, a ver, ¿qué pasaba en la época en la Inquisición con la salud mental? Es decir, aquellos que tenían algún problema que se diferenciaba del resto eran o ingresados a un loquero, como se decía en esa época, y se encadenaban y vivían realmente en condiciones terribles, o se cremaban porque se pensaban que estaban poseídos y demás. En la hoguera, famoso a la hoguera, digamos. Claro, a la hoguera, ¿no? ¿Cuántas personas? Porque los acusaban de brujos, hechiceros... Exacto, de trabajar con magia. ...que llevaban un montón de cosas más, claro. ¿No? O de estar poseídos, ¿no? Poseídos por los demonios. Digo, en esta... Y uno, a la distancia, vos podés entender que había cierto desconocimiento científico acerca de lo que era una salud mental y uno puede decir, bueno, desde este lugar uno puede entenderlo, ¿no? Sí. Y hoy, está bien, salvando la distancia, no está la hoguera de fuego, pero yo creo que muchas veces hay hoguera en cuanto a la estigmatización, ¿no? Una hoguera simbólica. ¿Eso por qué es? Porque aún hoy, con todos los avances que tenemos, sigue habiendo, y vos lo escuchás, hay muchos mitos en función de la pérdida de la salud mental. Porque, digamos, cuando vos hablas de salud mental, inmediatamente uno piensa en no estar loco, es decir, aquello que no tenés que tener para. Y hay todo un estigma en cuanto a lo que ocurre con las personas. Algunos mitos, por ejemplo, es, los locos son agresivos, o las personas que tienen problemas de salud mental no rinden laboralmente como el resto, o de los problemas de salud mental no hay vuelta atrás. O sea, vos una vez que empezaste con alguna alteración o con algún trastorno, no hablemos de una internación psiquiátrica. Vos decís que estás siendo psicólogo, inmediatamente la gente te dice, bueno, pero, ¿qué pasa? ¿Qué problema tenés? El problema tenés, o la peor, pero con todo lo que tenés, ¿cómo puede ser que te sientas así, no? Digo, todavía está esta diferencia, como vos decías, Coco, ¿no? Bueno, si vos aludís una sintomatología física, es mucho más comprensible. Pero aún hay una incomprensión muy grande en cuanto al sufrimiento que implica la salud mental. Y no es algo de gente grande únicamente, ¿viste? O sea, digo, que, viste, digo, hoy las edades, puede ser un adolescente, un niño, puede ser una persona adulta, puede ser un adulto mayor y no es algo de una edad puntual, para nada. Y fíjate que si vos decís, tenés un chiquito o chiquitito, decís, lo llevo al psicólogo, te dicen, ay, pobrecito, ¿pero qué le pasa? Tal cual. No, como si fuera una cuestión de un padecimiento terrible y en realidad sí hay dolor, sí hay padecimiento, pero bueno, está toda esta carga social como que en realidad no está bueno que vos tengas alteración mental. Y cuando uno piensa, decís, bueno, a ver, ¿qué es la salud mental? Digo, ¿hay una normalidad mental? No existe tal. Porque además, ¿quién no tiene, por ejemplo, el estrés? El estrés también es una, entre comillas, patología, no es la palabra adecuada, pero digo, ansiedad, estrés. Sí. O sea, ¿quién no lo tiene? Después hay un amplio abarico, como bien decís vos, Ceci, no sé, bipolaridad, ataques de pánico, ¿quién más? ¿Qué es, digamos, normalizar todo esto, no? Claro. ¿Hay mucha desinformación en ese aspecto? Hay mucha desinformación, porque ¿quién dice que es normal y que no es normal? Exactamente. Nadie puede decir, yo soy normal. Todos algo o alguna vez nos pasó. Fíjate que en Argentina en el 2018, o sea, pre-pandemia, se hizo un estudio epidemiológico de salud mental, en la cual Mendoza participó y se hizo una evaluación de 4.000 personas, ¿no? Participó también Córdoba. Fíjate que en Argentina, una de cada tres personas va a padecer, mayor de 18 años, va a padecer alguna enfermedad mental. O sea, que no es extrañísimo, no es algo que uno puede decir, yo estoy ajeno a esto. Entonces, tiene una incidencia importante. Como vos decías recién, Anía, hay todo un abanico, pero digo, la normalidad en salud mental no existe. Es una ideología, es una utopía si uno quiere. A partir de ahí, tenemos diferentes grados. Creo que uno apunta, si uno define salud mental, es en algún punto sentirse bien con uno mismo, un bienestar emocional y una buena relación con los demás. A partir de ahí podemos hablar de graduación, ¿no? Pero tiene que ver con adaptarse al medio, a las exigencias del medio, es todo el estrés que decías vos. Y hay veces que nos pasa que en determinados momentos de nuestra vida tenemos estrategias para hacerlo y en otros momentos no. Estamos como más sensibles o más vulnerables y entonces claudicamos más fácilmente. Sí, sí, siempre digo, y esto es filosofía personal, la cabeza manda, ¿no? La cabeza nos lleva, nos trae, nos deja instalados en algún lugar. ¿Es posible tener una buena salud general, corporal, diría yo, en nuestro organismo, si hay problemas de salud mental? En absoluto. Van de la mano. O sea, si vos no tenés una buena salud mental, lo más probable es que termines teniendo algún padecer orgánico o físico. ¿Qué es lo que más se ve, Ceci, por ejemplo, trastornos de paz? No sé. Con toda la pandemia. La estrella es trastornos de ansiedad y hoy por hoy es lo que más se ve. Trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad en sus diferentes tipos. Puede ser las fobias específicas, o sea, miedo, como hablamos la otra vez, a contagiarme o miedo a las alturas. Y con respecto a eso de la ansiedad, ¿cuáles son los síntomas? Digo, para que la gente esté prevenida diciendo, mmm, me parece que estoy yendo por acá. Ansiedad es cuando yo tengo esta preocupación extra porque hace que, por algo que va a ocurrir, que hace que entonces mi cuerpo tenga ciertas alteraciones, como por ejemplo, palpitaciones, sudoración, alteración para dormir. Mira, generalmente los trastornos de salud mental generalmente hacen debut con dificultades para dormir, ¿no? Entonces, una persona que tiene una historia de voy a dormir, que descansa, empieza con no me puedo dormir o me duermo y me despierto, que es lo que suele suceder con los trastornos de ansiedad, ¿no? Luego, en segunda instancia, están los trastornos depresivos. Y en tercer lugar está el abuso de sustancias, entre las cuales en Argentina el top es el alcohol, el abuso de alcohol, ¿no? Esto es datos del 2018. O sea, esperemos... Como búsqueda de mitigar otro efecto. Exactamente, sí. ¿Datos del 2018 o ahora hay que esperar los próximos y sería post-pandemia en algún punto? Hay que esperar los datos post-pandemia. De todas maneras, la reunión, el meeting que se hizo de la Organización Mundial de la Salud en mayo de este año, sí ha instado a los países a que, de alguna manera, pongan todos sus proyectos en mejorar la atención primaria de salud mental, porque sí se sabe y estamos viendo, ¿no? Los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, pero sobre todo garantizar, porque acá hay otro estigma importante, que es que la salud mental o los padecimientos de salud mental son propios, pareciera, que de una porción de la sociedad, ¿no? Como si vos no tenés recursos, no podés tener salud, problemas. Pero el problema ahí me parece que está, Ceci, en que es muy difícil por ahí a la gente de bajos recursos acceder a los servicios de salud mental. Ah, eso iba. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque cualquier persona tiene... Si pagás un psicólogo, sale 2.000, 3.000 pesos, dependiendo de la consulta. Cuando no hay recursos, cuesta mucho. Y si bien el Estado tiene servicios de salud mental en hospitales y centros de salud, la capacidad de atención, mejor te ve un psicólogo una vez al mes, porque es mucha la demanda y es un solo profesional. Pero también... Muchas veces los psicólogos se pagan... ¿Por qué las obras sociales a veces no trabajan con obras sociales? Las prepagas te cubren mejor un promedio de 24 sesiones al año, que 24 sesiones no puedes solucionar mucho. Claro, ese es el tema. Y el conseguro a veces es muy bajo y el profesional muchas veces dice, no, la verdad que no me conviene, prefiero... Es todo un tema de años que viene. Es todo un tema de años. De años. Y acá la asociación de psicólogos que regula los honorarios de los psicólogos, bueno, es una eterna lucha, ¿no? Porque muchas veces las prepagas, digamos, te pagan menos del mínimo estipulado por la asociación de psicólogos. Entonces, como vos decís, Juanpi, hay muchos psicólogos que dicen, no, yo no recibo el particular. Lo cierto es que algunas personas pueden pagar particulares y hay muchas que no. Y pasa que vos vas a los centros de salud, a los hospitales o a cualquier hospital, porque ahora a partir de la nueva ley de salud mental, debería cualquier hospital tendrían que... Pero te dan turnos de acá a un mes. Entonces, vos, ¿qué tratamiento psicológico vas a hacer con una vez por mes? Claro. Digo, es muy difícil eso tener. O sea, dos veces al mes, 24 sesiones en un año. 24 sesiones al año te autorizan las prepagas, ojo, las prepagas con planes caros, ¿eh? Sí, sí, sí. No es que estamos hablando de las prepagas con planes caros, hasta 24 sesiones al año. Por eso. Y vos en eso tenés que resolver lo que más puedas. Pero, claro. Y si no tenés acceso a la salud, la salud pública, a ver, hay servicios, sí, funcionan, pero no es ese, es un psicólogo en un centro de salud con 300 pacientes. Y te dan turno una vez al mes. Claro. ¿Qué solucionas? No, 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 no. O sea, que ir al psicólogo se termina haciendo un lujo hoy en día. Ahora, esta es una, mirada, ¿no? O una realidad, digamos. La otra es que me parece que mucha gente piensa que, no sé, para alguna lesión traumatológica va al traumatólogo. Para una lesión dermatológica va a una dermatóloga o dermatólogo. Pero parece que con la salud mental fuera, no, ya me voy a arreglar solito. Sí. ¿No? Como que es fácil. Y yo no necesito, ¿cuánta gente yo no necesito? Yo no necesito, no, o a veces como se pregonan en ciertas líneas de trabajo que es, lo que pasa es que vos pensás en negativo, si vos pensarás en positivo, sería distinto, como si fuese la panacea o si fuese muy fácil, digo, uno no puede reprogramar. Ojalá tuvieras por ese poder de transformarte. O no podés reprogramarte todos los días y decir. O el que te dice echarlo con un amigo, el que agarra a los amigos de psicólogos, que pasa un montón, que cree que es un psicólogo o que lo va a ayudar y toma lo que le dice el otro como la solución. Sí, o salí a caminar, despejate. Despejate. Bueno, son estos mitos que es como vos decís, Coco, ¿no? A veces hay una suerte de creencia o lo mismo, ¿viste? Si estás yendo al psiquiatra es terrible porque estás tomando medicación. Y a veces hace falta la medicación, digo, no hay nada malo en eso. A veces es un momento en el cual vos necesitas para reajustarte. Hay un paréntesis, Ceci, ha crecido mucho el autoconsumo de clonazepam. Ojo con eso. La gente compra como si comprara cualquier antihistamínico y lo toma de manera propia, sin recetas, sin medicamentos, automedica, mucho a la venta ilegal. Y es todo un tema, con eso hay que tener mucho cuidado porque se ha notado mucho el incremento, sobre todo en pandemia, del consumo de esta droga. Eso es muy bueno, Juanpilo, que vos decís porque se ve mucho y se ve esto de, bueno, pero tómate un cuartito. La gente ya hasta maneja las dosis. Claro, viste, es terrible porque además, está bien, suponete que sea así, pero además hay un montón de contraindicaciones. Vos no podés tomar alcohol mientras tomás. Tiene que estar regulado. Y recetado. Y hay un aumento significativo de, así como de abuso de sustancia entre el alcohol, es el abuso de sustancias químicas, ansiolíticas. Ceci, y quiero saber algo. ¿Es un signo de esta época que estamos viviendo y que haga más problemas de salud mental? ¿En otra época de nuestra historia? Yo creo que siempre ha habido problemas de salud mental. Creo que ahora están, uno se anima más a hablarlo, por ahí a blanquearlo. Se expone más las problemáticas. Sí, sí, se expone más. Pero yo creo que siempre ha habido. Lo que suele pasar, y esto siempre uno dice en salud mental, bueno, también es la industria farmacéutica la que mueve un poco los hilos. Es que es como que hay épocas que se ponen de moda determinados trastornos. Entonces, en una época la moda era los trastornos depresivos. Entonces, como que se hablaba más y, bueno, al hablarse más, salen más. Ahora están en el tapete los problemas de ansiedad. Entonces, bueno, vemos muchísimo más ansiedad. Digamos, es difícil ver. Sí, uno nota que es como que hay por ciclos o por épocas preponderancia a ciertas alteraciones. ¿Y con los chicos qué pasa? ¿Con los más pequeños? Con los más pequeños hay. Hay muchos. Los chicos por ahí en sus periodos de madurez van cambiando. Acordémonos que cuando nosotros hablamos de trastornos mentales hay variables psicobiológicas que se juegan. O sea, hay trastornos que son hereditarios, que los vimos desde chicos. Y hay otros trastornos que tienen que ver con experiencias de vida. Es decir, yo no tengo la herencia, pero sí tuve una experiencia que me marcó y esto hace. Y la otra son los factores sociales. Los chicos, cuando comienzan desde chicos, muchas veces es esto de hereditario. Otras veces algunas circunstancias difíciles que les toca vivir, sí hay que contenerlos mucho. Y yo siempre sostengo que en los chicos hay que trabajar el chico y la familia. Porque, digamos, entre los dos tiene que haber una conexión y tiene que haber también desde la familia. Sí, sí, quiero consultar, más o menos de mi parte para cerrar, esto de cómo se apaga la cabeza. Hay mucha ansiedad y hay mucho rumrum. Tu cabeza todo el tiempo, el pensamiento rumiante y nos pasa a todos, creo, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Cómo se apaga esto? No se apaga. Si se pudiera apagar. La cabeza trabaja todo el tiempo. En realidad lo que nosotros tenemos que lograr es justamente pararnos frente a nuestra cabeza y nosotros poner. ¿Cómo se logra esto? Y yo siempre digo que es fundamental, primero, cada día, ver si uno quiere apuntar a salud mental. Primero, es tener una buena salud física, porque estamos, como vos decías, con integración. Entonces, descansar bien, alimentarse bien, actividad física a diario es fundamental. Lo otro es tener un propósito de vida. ¿Qué significa esto? Tener algo por lo que, o para lo cual levantarme, ¿no? Que puede ser desde una acción benéfica, desde mi trabajo, desde lo que fuera. Lo otro, y apunto acá a vos, Majo, lo que es frenar la cabeza, es alguna actividad que tenga que ver con mi placer personal, ¿no? Caminar, meditación, escuchar música, eso ayuda mucho a aplacar. Y lo otro es concentrarme en lo que está sucediendo. O sea, yo sé que la cabeza va a funcionar y está funcionando. En algún punto, es decir, no le hago caso y me pongo en lo que está haciendo. Otro dato muy importante es esto del deseo personal, es también las relaciones interpersonales satisfactorias. Es decir, relacionarme, tener amigos, hablar, salir. Esto es muy importante. También, cuando uno empieza a notar esto de que me estoy aislando, de que estoy dejando de hacer cosas que me gustan, bueno, esto también es un dato para que prestemos atención. Sí, sí. La persona que por ahí está más en una posición de disfrute personal y en solitario. Sí. ¿No? ¿Está más proclive a sufrir algunos problemas de salud mental, a no interconectarse, interrelacionarse con otros? Yo te diría que todo tendría que ver... Porque se ve que no lo padece, ¿no? Lo de estar más en solitario. Tendría que ver con frecuencia y con la intensidad. Digo, no está mal, al contrario. Es indicio de buena salud mental poder estar y pasar tiempo a solas y disfrutando a solas, con uno mismo y con su mundo. Pero todo en su justa medida, digamos. Si todo el tiempo hago eso y corto mis vínculos con el afuera, no, no. Creo que todo es cuestión de balance. Y uno diría, es la delgada línea del balance entre el exceso y mantenerlo, ¿no? Y ahora sí, la última de mi parte también. Así como tenemos el botón, ¿viste? Antipánico, ¿se dice? Sí. Está por pasar algo, está por asaltar. Apretás el botoncito y saltan las alarmas, ¿no? ¿Hay algún botón de alarma que me indique claramente, necesito ayuda? ¿Tengo que ir en busca de ayuda? Yo creo que todo el tiempo tenemos las alarmas. El tema es si nos paramos a escucharlas o no. No, digo, cuando yo noto que no estoy descansando, cuando yo noto que mi humor cambia. Es decir, que una vez que estés irritable, bueno, a todos nos pasa. Ahora, si vos notás que de repente empezás a estar irritable todo el tiempo, que salís a la calle y querés matar a todo el mundo, que no estás durmiendo bien. Estas son señales de alarma, ¿no? De que tengo que parar. El tema es si uno las quiere escuchar. Y yo, esto es frase personal de Cecilia, cuando vos sentís, y esto todos lo sentimos, que nos hagamos los tontos es otra cosa, pero cuando vos sentís que en ese lugar no es porque sabes que no va y que de esa manera no ves porque de esa manera no estás siendo vos, ¿no? Que vos sentís que no estás siendo congruente con vos mismo, que en algún punto estás jugando a ser quien no sos. Creo que ahí es la señal clave para decir, si yo no freno acá, es la puerta de entrada a una alteración mental. Con la claridad de siempre. Cecilia Ortiz, nuestra querida neurocipro. Gracias, Ceci. Chicos. Como siempre.